Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que serán padres y que esperan gemelos Cada día menos herencia Me lleva la cachetada Gracias para enamorar a las chiquitititas Dulce o travesura en mi cama Ay, 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 chicos, me gustó, me gustó Rico, rico Una chica me pregunta la hora Mi novia automáticamente Y solo reina Banda, banda, banda ¿Qué hago? ¿Ya viene mi mamá? Huye, simpa Huye, huye lejos Subiría una foto de mi princesa Pero se enoja a su novio Debería darles vergüenza En otra randa noticiosa, bien noticiosa, bien noticiosa Tener la voz gruesa No manches, cuando una niña tiene la voz gruesa neta nos mata los hombros Pues mi voz no es la única que está gruesa Mi amor Oye, qué rico, oye, oye Ataúdes versión El Juego del Calamar Llegan al sector funerario y causan furor Llevaré 10 Ja, 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 ja Estos reguetoneros van a apuntar mi meme hacia Bad Bunny Uy, uy, uy Soy tremendo, soy muy loco Un minuto Doce horas Un día Esto es humillante Corra jefa, corra Era de las que vuelan Tener una cucaracha a mi cuarto ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, morra, cálmate No te vayas a quitar a tu Brad Pitt Atención Queda totalmente prohibido tirar basura O cadáveres Aguanta que... Oh, lo siento, lo siento No ensucien el lago Bien Pondré mis desechos de jardín en un compactador de autos Mi mamá La comida no está tan caliente La comida, chicos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, no! ¡Fucking God! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Cawá! ¡Control, control, control! ¡Control, control! Mientras tanto, en el Tok Tok ¿Feo? ¡Grasero! ¡Feo! Feo es nacer en Enero Y esperar todo un año Para tu cumpleaños Jejejejeje Lendo pedazo de bestia Rápidos y furiosos Ahora La realidad puede ser como yo desee Lentos y contentos Jejejeje Cuando vas a pedir dulces Y te abre tu papá con su otra familia Jejejeje ¡Oh, maliado! ¡Oh, maliado! ¿Papá? ¡Te amo! Se tenía que decir Y no se dijo ¡Hala, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estúpido! 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 ¡Pero qué hice! Bro, mi novia es muy indiferente Hasta se demora en hablarme Es muy triste ¡Qué mala onda, bro! Hasta me contesta más rápido tu novia que la mía La neta, son mamadas ¿Qué dijiste, estúpido? En otras noticias bien noticias Bien, 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 bien noticiasas Joder, prank a mi padre Ok, vamos Vamos Mientras tanto Respondió a tu historia ¿Desde cuándo sonríes en las fotos? ¿Desde cuándo? Desde que terminé contigo ¿Por qué lo dices tan brusco? Dulce o besuqueada Atrévete a orar por la persona que ha herido tu corazón Ama a tu prójimo Señor, te pido por la basura inmunda esa Que pueda sentir toda tu ira Amén Ama a tu prójimo Frases para enamorar a las chiquititas En esta vida solo pienso en dos cosas En ti En ti, pero sin ropa Ay, 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 chicos, 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 chicos Ay, 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 ay Modo sexo permitido Primer aviso Pop es tu primera cita Y quiere sacar tema de conversación Ay, pero qué frío está haciendo ahorita, ¿no? ¿Tú no tienes frío? Y dime, ¿tu abuela sigue muerta? Yo no tengo flow Yo soy el flow Ay, 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 jajajajaja Pues declara ilegal detención de nada Perro detector No tenía autorización ¿Qué? No, no, espera ¿De verdad? ¿Qué? Estudia, sonso ¿Hasta dónde llega el fanatismo? Este loco se trató las canciones de Bad Bunny ¡Ay! ¡Mi nave! ¡Oh, ya! ¿Qué pasao? ¡Mi nave! Niños en Halloween El abogado de Nintendo A trabajar Siempre, pero siempre amanezco guapo Pero este día exagere ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué delicina! La guitarra es como una mujer Nunca toqué una Consejo millonario ¡Ay, ay! ¡Millonario, güey! ¡Millonario, güey! O sea, para que hagas tu lana de madre, güey ¡Ay, apunten, chicos! ¡Apunten! Aquí te va el consejo millonario Si vas al banco Si vas al banco y pides prestado 100 mil dólares Lo pagas en 25 años Pero si vas al banco y robas 100 mil dólares Lo pagas en 4 años ¿Qué pedo? Sígueme para más consejos financieros Consejo millonario ¡Ay, vésela! ¡Ay, vésela!